Levanto un aleluya, con el enemigo frente a mi Levanto un aleluya, tan fuerte que no hay duda en mi Levanto un aleluya, mi alma melodía es Levanto un aleluya, el cielo peleará por mi Voy a cantar, con la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está Levanto un aleluya, con todo lo que hay en ti Levanto un aleluya, de hielo oscuridad huir Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir Levanto un aleluya, temor pierdes control en mi Voy a cantar, con la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá De las cenizas, mi fe surgirá, la muerte has vencido, el Rey vivo está Canta aún más fuerte 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 Oh, canta aún más fuerte Canta aún más fuerte Canta aún más fuerte Tan fuerte que no hay duda en mí Y canta aún más fuerte Mi alma en melodía es Y canta aún más fuerte El cielo peleará por aquí Y canta aún más fuerte Con el enemigo frente a mí Y canta aún más fuerte Tan fuerte que no hay duda en mí Y canta aún más fuerte Y armando en melodía es Y canta aún más fuerte El cielo peleará por aquí Y canta aún más fuerte Voy a cantar Con la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza rugirá De las cenizas Y te surgirá La muerte ha sido La muerte ha sido El rey libre está Levanto un aleluya Levanto un aleluya Yo... Lo... U... Of...